No sé, tú no paras. Ya no lo sé. Hostia, otra vez, macho. La madre que la parió. Ay, ay. Siéntate ahí. Bueno, ¿qué tal, habitantes de YouTube? Hace unas semanas ya, tres semanas ya o más, porque entre medio han habido otros capítulos. Subí Infancia de guerra y posguerra de Benilde Edo, mi mamá. Pero quedaba la de mi papá. Pues está la infancia de guerra y posguerra de mi padre, Luciano Edo Ross. Mi imaginación se traslada a su infancia o tal como él lo explica. Y me imagino, pues, como él comenta, cómo estaban los agujeros de las bombas, los esqueletos de los soldados caídos allí. Y quiero imaginar esa infancia recortada que de alguna manera no existió o que no pudo disfrutar. Pero que siempre él lo lleva con un humor increíble. Y no solo eso, sino que además, como siempre, y como en el caso de mi mamá, sin pedir nada a cambio. Recogido algunos momentos, porque, claro, su vida en tan poco tiempo es muy difícil. Pero, ah, y si queréis, pues nada, por aquí o por aquí, no sé por dónde, os pon, está el vídeo de mi madre, de esta infancia de guerra y posguerra. Ahí va, vamos a verlo. Diez, yo tenía. Ahora nos queda uno y otro. Más pequeño eras tú, ¿no? Martín, el santornino, Antonio, y Joaquín, y Domingo, Patro, Amparo, Pedro, ya murió. La pequeñica que tenía mi padre, esa no la conocí yo, ni sabía. Tengo una niña, pero esa no la conocí yo. Decía que son de dos matrimonios. Mi madre tenía tres, esta mea vez, se murió, y después se casó con mi padre, y mi padre tenía uno y la pequeña que dice que se murió muerta, no sé qué. María Ros, de Bo, Domingo Edo, segundo, no me acuerdo, Sancho, no sé, una, dos, medio, que es así, no sé. Entonces, se casó con tu padre, Domingo Edo Sancho, y con él tuvo cuántos hijos? Seis. Seis. El Domingo, la Patro, el Amparo, el Pedro y yo, o sea, cinco. Mi abuelo no conocía ninguno, por la parte de ella, ninguno. Era bastante alta y dispuesta, y moría, no sé, tendría unos 60 o 70, no, 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 no. Tenía una foto de ella, y no sé dónde era para esa foto. Y debe estar en casa, o está aquí, no sé. Estaría yo ya 25, por ahí. Bueno, se casó y tenía la pierna cortada, y ya eso, se casó cuando vino de las Américas, se casó con mi madre. Yo lo he conocido siempre con la pierna cortada. Y después se hizo otra de palo, trabajando en una mina, en un ascensor que se rompió el cable, y quedó, ¿eh? En América. Y pues entonces le dieron una indemnización de 5.000 pesetas, en aquellos tiempos, 5.000 pesetas, era mucho dinero, y ya vino y se hizo una casa en el pueblo. Se arriba una casa toda hecha de piedra. Sí, la pierna... Se ve la pierna de palo en la foto. Y iba al campo y todo, trabajaba, ¿eh? Con la pierna de palo, lo único que uno podía era seguir las bestias labrando. Las bestias andaban muy deprisa. Yo donde murió, estaba ya en Sabadell. Yo no pude, era... no había teléfono. Y cuando recibí el telegrama, ya... ya vecía dos días que había muerto. Yo recibí el telegrama. Estaba la avenida, bueno, está... de don Antonio. Se fue al café por la tarde, y luego, pues, dice que vino por la noche, y a ver qué quería cenar. Y dice, no, dice, hay un perólico de sopas. Y el perólico de sopas, y al otro día, estaba muerto. Le dio la angina de pecho, una angina que decían antes. Ah, pues, correr. Ah, bueno, sentíamos la vellación. Le llevaban, bueno, yo corriendo, claro, a lo pequeño, a Desarrión, a donde está la vía, estaban los refugios. De cuevas, pero refugios, claro, metían allá la gente, allí. Pero en la tarde de la guerra, pues, que íbamos evacuados, íbamos en un carro con dos machos, tirando, y íbamos para Valencia, bueno, para Chelva, que estábamos en Chelva, y pues, pues, allá, en un pueblo, arriba en un terrao, sí, el terrao solo de la casa, y, mira, allí no había, no había, no había, no había abartizaciones, era todo, había que dormir todos en el mismo sitio, sí. No había casa de nadie, ayer lo que nos dejaron, como llegan al pueblo, como estos de la película, llegan al pueblo ese, y allí, pues, como vamos, íbamos refugios de la guerra, pues, nos dieron, pues, mira, había enterrado arriba, y allí hacíamos la vida todos, hasta que se pasó la guerra, y allí hacíamos la vida. Y cuando se pasó la guerra, ¿volvisteis a Sarrión? Sí, sí, eso sí. ¿Y teníais casa todavía, o ya la habían tirado? La casa estaba, pero ya era de moros, y hasta que se fueron los moros, hostia, y mierda, detrás de la puerta de la casa había un montón de mierda que se cagaban allí. Sí, debían ser de los partidos, ya no han sido interesados tampoco de saber los partidos. ¿Muertos? ¿Muertos de recientes? No. Ahora, luego, esqueletos, sí. Esqueletos de los huesos, y las cabezas, y eso sí. Y había un sitio que había las encinas muy grandes, había las encinas muy grandes, y eso, y había cuatro, ¿cómo se veían? Bueno, durmiendo, cuatro compadres durmiendo, y estaban los esqueletos, pero, digo, en carne, con carne, no conocí ninguno. Esqueletos, sí, uy, esqueletos, sí. Los hoyos, había los hoyos grandes de las bombas, ¿no? Eso es, allí en la parra. En la parra. Te encontraba las bombas por sitios, y eso era peligroso, eso sí. Yo no llegué nunca a aprender a desmontarlas, ni nada, porque el de la masía aquella, allí de, que había, ese, y su artista, era un chaval también, y las desmontaba, y las tiraba, y tal, y yo decía, no, ni hablar, y así, hasta que lo mató. La bomba se explotó. Sí, explotó una al revés, y lo mató. El chaval un poco, como un poco sabe, que sabía y tal, y se le iba, y se le iba, encontraba una bomba, y él la desarmaba, y le tiraba. El una le falló. El una le falló, claro. Pero él se tiró, entre unas y otras, los menos 6 o 7 años, metido en, en las guerras que había, y eso, pero no en la guerra, del nacional, no había estado, es cuando, ¿eh? ¿No era en la guerra civil, que estuvo él? No, no sé, en la guerra de los carlistas, pero digo, que tú no habías nacido ahí. No había nacido yo. Ah, vale, eso fue antes de tenerte a ti. Ah, pero yo, he nacido, en el temoillo, ya digo, yo, yo, el 32 ya. Le dejaron una bicicleta, el puente de la Puebla, hace mucha cuesta, el puente, tocó con la baranda, y pum, cayó abajo, estaban cegando. Abajo había un campo de trigo, cayó allí, pero en aquel momento, no se mató. Y, y de lo que fuera, de algo, de lo que fuera, se le hizo un tumor, pero con cosas de allí, no hacía nada. Y luego, al año, fue la feria Teruel, que se dio de las cadenas, y también se escapa la cadena. Y se cayó. Cayó, pues bueno, no se mató tampoco, pues lo trajeron a casa, y no a casa, y lo trajeron. Y, me acuerdo de que yo fui a llamar al médico, con la burra, con la burra, de la parra, a la puebla, a buscar al médico. Vino el médico, José Manuel, no sé, tío gordo, la burra, cuando le montaba la burra, el tío médico. Lo vio allí, y todo, y no sé, lo que le diría a mis padres, eso ya no me acuerdo, pero yo, pero ya, a los cuatro, tres o cuatro días, no me acuerdo, ya ves que se murió. Y yo me acuerdo, y después se lo llevaron hasta el pueblo con el carro. ¿Muerto? El cajón. Ah. El cajón. Ah, el cajón. Sí, y es lo que me acuerdo. Yo seis años, seis años, pues me acuerdo de que había la carretera, la piedra de Proveteles, la cerda que llevábamos, la cerda grande, de esa de cría, andando también con el carro, y llevándola para allá, y salieron los militares, y no sé lo que le dían a mis padres, tampoco me acuerdo lo que le dieron, pero la cogieron, ¡bu! Se la llevaron para adentro, de seguida a la cerda. Claro, los matarían, de seguida. nosotros no podíamos llevarla mal, porque ya, de la puebla, digamos, de la puebla Sarrión, llevé a once kilómetros, y luego de allá, a Manzanera, pero también cinco, seis más, y animal, vieja, chuchala, 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 la cerda de cría, era grande, estaba acostumbrada, sé que iban, de rampa de militar, y eso sí, que me acuerdo, que salieron, lo menos seis o siete, salieron allí, a la curva, había un carrascal, muy fuerte que hay, a no sé ahora, de allí, y la carretera hacía recta, y llegaba allí, hacia la curva, y aquí en la curva, había una pila de provectiles, como este comedor, sitio alta, una pila de provectiles, y aquello llegaba allá, y ya digo, salieron ellos, y la cerda se la quedaron ellos, de allí se la quedaron. Pero le pagaron algo a tu padre, no? No sé, eso ya no creo, no sé si le darían algo, eso ya no, o sea, no sé, en aquellos tiempos, no sé, ya no sé yo. De la parábola, el día que podía, sí, no aprendían nada, nada, don Jacinto, no sé qué, era el médico, el profesor, llevábamos una, cada mañana, un trocito de leña, más pequeño que eso, bajo el brazo para la estufa, cada uno, en la parra, tres kilómetros, a la puebla, con un tronquico, bajo el brazo, pero fui poco tiempo, no podía ser tampoco, lo que era en la estación minera, el jefe de la minera, todo eso, pues por la noche íbamos un rato, y siempre aprendías algo, con ellos, eso, la noche que venía el tren, tarde, pues, estaba más rato, si no venía el tren, muy tarde, pues, estaba menos, ah, sultán, ese perro, como una persona, más, más bueno, que una persona, eso sí, era de verdad, soltabas a los animales, está segando, para que no fueran, comiesen lo que había segado, mulo, mate, no te preocupabas, ya los cuidaba él, ya, ya vigilaba él, a ver, y el que se vía que iba a comer del caballón o algo, se mordía la pata por detrás, se estía, salía el mulo echando chispas, no, y leña, la leña de la entrada, adentro, la leña, estaban, un día un camión averiado, y estaban allí, teníamos los choferes allí, bueno, hasta que vino el relevo a buscar, a que les trajeron la pieza, no sé qué, bueno, pues pasaron, todo el día me vi que estuvieron al fuego, el ayudante y el eso, y nosotros, el fuego de la parra y tal, y el perro por allá, y cuando yo le digo, usted, este fuego se apaga, me cago en la hostia, buah, yo iba a la entrada, la entrada estaba la leña, y entra, y entraba el troco, y el tío se hace, y yo le dije, pero qué hace este animal, qué pasa, y qué hace, y qué hace, pues la leña, y trae leña, y yo le he dicho que no había fuego, qué hace, o qué piensa, y le digo, ya sabes lo que te toca, ¿viste? no le digo, dale vueltas a la gama, le digo, que te toca, pues aquí en el pueblo, estábamos en la iglesia, sacando la basura, porque la iglesia la habían tirado, y eso iba a usar jornal de Villa, que decía, y venía, iba mi hermano el domingo, también, ese es el que llevaba el carro, y eso, y nos tocaba un día o dos, pues estando allí, y le decía, Sultán, ese es el estanco, trete, el estanco ya lo conocían, iba y llevaba el tabaco, ¿y si te dejabas la chaqueta? Eso, eso fue un milagro, chaqueta más lejos que de aquí, pues desde La Parra a La Cañada, kilómetro y medio, lo menos, kilómetro y medio, casi los dos, no sé, ahí tampoco, estoy seguro ahora, lo que había, y llegar a casa, y decir, hostia, me he dejado la chaqueta, cago en la hostia, chaqueta de para, es que ellos, pues animalico se fue, y trajo la chaqueta, cuando se cansaba, descansaba, pero a rastras, la chaqueta la trajo, y eso era un animal, eso sí que era un animal, y luego, pues eso, ya ves, y tenía conocimiento, que le dejaban el carro a uno, y después, y después ya, el perro se iba con el carro, donde iba el carro, iba el perro, y después, sí, mientras llevó el carro, no dijo nada, el otro, pero a ver, lo soltó para comer, y después para volver a, a enganchar el carro, sí, hombre, iba a enganchar el carro, tuvo que venir otra vez, a la parra, para, para que fuéramos uno, para poder enganchar el carro, que va, se lo comía. A las chapas, con cartas, cartas de la baraja, y unos hierros de la vía, que había, así cuadrados, ponías allá las cartetas, y si es, tantas, he ganado, uno ha ganado, con el otro, y uno ha llevado, unos puestos, así de grande, eso he hecho de la baraja, eso te lo puedo hacer aún, hay barajas viejas, las barajas viejas, claro, cuando tirabas el hierro, si la sacabas de la raya, pues, era tuya, y si no, lo otro, y así, tirando como si fueran bolas, y si acabas la carteta, pues era tuya, y ahora ya ganabas, llevabas un, pasadas por un alambre, llevabas un vuelo, así. La mejor bicicleta que había en la Puebla, la bicicleta, y aquí también, me la trajeron, y se la quitaron al cabrón del García, la robaron, estaba en el taller, y para ir a los mandados, cogió la bicicleta, y la dejó en una fundición, y se la llevaba otro, la compré con, con un cordero y una oveja, que había criado, mil pesetas, ¿Pueblo? ¿La Puebla? Sí, lo que pasa es que no me acuerdo, pero la bicicleta se vea muy buena, no hice cosas con la bicicleta, hostia, el ganado, a lo mejor, una hora de camino, en la primavera, y si había alguna muerta, además salí del corral, el pastor, encendía una aliaga o algo, vías el humo, hostia, pues sí, ala, no había teléfono ni nada, pues se cogía la bicicleta, pomna, allá al corral, pues iba allí, ya me encontraba la oveja, muerta o un cordero, o lo que fuera, pues ya la, en el portamaletas, le tomaba las cuatro patas allí, en el portamaleta, las ataba, y pa' la parra, además. Travesuras, el hombre, coge las, así las moscas, y metelas en un, pa' que coman un paquete, o algo, las botías, y eso, la llevabas, y después, en el baile de noche, la soltabas, y la mosca hasta se metía, y claro, y claro, tú sabes, de lo que se apegaban, y todo el mundo, pero nada, había que callar, ¿eh? ¿Qué te hiciste pasar por toro embolao? Eso era en Balbona, Balbona, quería meterlo a la cárcel, solté que el alcalde, el Juan Antonio, era el alcalde, y digo, es un catalán, jalo, una broma, hostia, vaya broma, una broma, a mi cuñado, se le rompieron las gafas, y todo, al Andrés, se rompieron las gafas, y todo, metasela, a la barrera, sin Balbona, Balbona era yo, hostia, claro, antes de las diez, las diez de la noche, o seis días, tiempo de verano, tiempo de verano, y ahí toro embolao, y tal, que igual, y el alcalde, el cura de la Guardia Civil, por la calle, por, 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 hacia atrás, y yo, por la tarde, las había preparado, los aliagas, bien, bien gruesos, y del corral que está el toro, salgo, con las aliagas antes, mi cago, y el cura, se le había preparado, y el alcalde, tampoco, y mi alcalde, que estaba corriendo también, pegó con la barrera, y se jodió las gafas, aquellas, travesías, bueno, eso sí, eso sí, y luego, pues en los bailes, como antes siempre llevaba gorra, llevaba gorra, igual que ese, el alcalde del pueblo ese, llevaba la gorra siempre, y eso está bien, y la gorra, llegaba para el baile, a la, a la noche, con la gente más, 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 más inolante, había, y hacía juegos, y, y yo llevaba la gorra más vieja, la llevaba llena de, de este cín, de, una sartén o algo, la llevaba, negra, y a la gorra vieja, y, y luego decía, al juego, le decía el otro día, mira, tú hagas lo que yo haga con la mía, tú hagas con la tuya, y verás como salimos bien, y claro, yo cogía la gorra de él, y me refregaba por toda la calle, pero cogía la mía a él, y, y se quedaba, y pedía un negro, hostia, que mala leche, y se ponía, oh, se ponía, pero era todo broma, pero, pero se enfadaba, y se enfadaba también, se enfadaba. El vino, cogía la cera de los mulos, sí, mulos de las orejas, y eso, le echaba a sangre el vino, y se emborrachaba mucho, ah, sí, se emborrachaba mucho, pero claro, era, no era, no era ejércico, era una cosa, pero el que tenía, ganas de beber vino, de llevar vino, claro, y los corderos, pues también, los corderos, me acuerdo, de que, se apoderaron un día, y, se cabían al trigo, y antes de sacarlo, me se apoderaron, porque corderos, muy malos, el ganado, no lo dominabas, pero los corderos, eran cabrones, y yo tirándole, tirando así, piedras y todo, para ver, se los podía sacar del trigo, tiro una piedra, me pega la cabeza, pum, caigo de cabeza allí, cuando me espabilé, ya se habían comido el trigo, se habían comido todo, tuviste un buen rato, inconsciente, claro, claro, Saturrino, murió de, un cólico, mesidero, de esos, era el apéndiz, después de pasar la guerra, fue las primas, que tenía en manzanera, y allí tenía, que allí había ido yo, también, a buscar cerezas, y había unos cerezos, como estos aquí, grandiosos, y te subías arriba, y él se comió mucha cereza, y luego dice, que sí, que bebió leche, no sé, la cuestión, que le dio un cólico de esos, el apéndiz, que decían antes, antes era un cólico miserero, o no sé qué, y se murió. ¿Cuál tenía seis, siete añicos, o ya no sé, tampoco, exactamente, no me acuerdo la edad, antes había llevado, pantalones con el culo abierto, se llevaba el culo abierto, para cagar, porque si no, determinía, ponía una raja así, de grande en el culo, allí cagabas, y después, cuando ya no me dieron pantalones, que no, no era de la raja, me acuerdo que me cagué, encima de los pantalones, todo, porque no podía abrocharme el botón, aunque tenía, no podía abrochármelo, y me cagué todo, claro, pues la raja, te entraba ganas, te agachabas, y la raja, te cagaba la mierda, y no te pasaba nada, y luego decí, pues, lavar el culo con, con la nieve, pues, correctamente, y, el otro día lo dije, eso, y el chavi dice, eso ya me ha pasado a mí, ¿por qué papel tenías o no? papel del váter, papel que va a llevar, si apenas pillas un diario, pues sí, un diario, a lo mejor lo pillabas, un preservativo en tu vida, no has utilizado, siempre era marcha atrás, ché, ¿qué jodías? ¿qué jodías? ¿qué jodías? bueno, no, no sé, tú no paras, ya no lo sé, hostia, otra vez, macho, la madre que la parió, ¡Ay, ay! ¡Ni! ¡Sé-tá-tá! ¡Hora! ¡Halo!